Y ahora les vamos a contar una nota importante de ciencia y tecnología. La Pontificia Universidad Católica tiene la respuesta para afrontar la ola de frío que se cierne sobre los Andes peruanos. El uso de la energía del sol, el viento y el agua y además los recursos del entorno van a ser una vida más llevadera. Veamos de qué manera. Para hacerle frente a las bajas temperaturas que afecta a miles de pobladores en la sierra sur del país, el grupo de apoyo al sector rural de la Universidad Católica mostró el proyecto de Coñichuasi, Casa Caliente y Limpia, que tiene las tecnologías de calefacción convencional, la cocina mejorada y el techo sellado para conservar el calor. Estas tres tecnologías en conjunto pueden aumentar hasta 10 grados de temperatura y además expulse el humo dentro de la casa, una alternativa para la prevención de temas de enfermedades respiratorias. De esa manera los habitantes de las zonas frías pueden tener un hogar más acogedor. Higiénico y a una temperatura tolerable, solo apelando a los recursos naturales como el sol, viento, palos y piedras. Bernardo Alaiza, coordinador del grupo Católica, refiere que el sistema de calefacción, construido a base de plástico y palos, permite que las casas estén más cálidas. Además la circulación de aire permite tener viviendas ventiladas, reducir la humedad y evitar el contagio de enfermedades respiratorias. Es un sistema de calefacción pasivo, bastante sencillo de realizar, bastante replicable, como es plástico, madera, jeves, piedras, y bueno, siempre la pared es de adobe en las zonas rurales, en este caso la hemos hecho madera porque es demostrativo, pintado de negro, ¿no? Que es básicamente el concepto que lo que hace es que recircule el calor y el aire caliente ingrese a la casa y la mantenga calientita. La otra alternativa es la construcción del denominado techo sellado, que impide el ingreso del aire helado desde el exterior. Además sirve para que el hollín, producto del humo, no ensucia la vivienda ni contamine los pulmones de las personas. Lo que hace este techo que hemos nosotros investigado es que también puede servir como aislante dentro de la casa y sellar y mantener calientito el interior de la casa. Las cocinas mejoradas son también importantes para que las casas no contengan humo al momento de cocinar. A Lai se refiere que si no se usan las chimeneas para botar el humo, es como si las personas fumaran 10 cajetillas de cigarro al día. En cada vivienda, de acuerdo a la condición de la casa y al tipo de cocina que tienes, aplicamos el tema mejorado, que es simplemente generar una buena cámara de combustión, tener una plancha la cual pueda también mantener el calor y además ser mucho más eficiente en temas de cocción y tener una chimenea que filtre el humo. El grupo de la Católica actualmente ha implementado estas tres tecnologías contra la helada en las regiones de Cusco y Puno, donde 70 familias se han beneficiado. Con estas tecnologías desarrolladas por la Católica, el costo del sistema de calefacción, el techo sellado y las cocinas mejoradas es de 1.500 nuevos soles, pero el beneficio para las personas de escasos recursos es mucho mayor a largo plazo. El cambio ha sido sustancial. La gente antes dormía con 6, 7 frazadas, o le estaba dormiendo con 2, 3 frazadas. De hecho, en temas de incidencia en enfermedad respiratoria es un tema que le estamos midiendo. La gente nos cuenta que está dejando de ir menos a la posta, pero es un tema que se mide a largo plazo. No obstante, este costo se puede reducir si los pobladores ponen la mano de obra en la construcción y usan materiales de la zona. Con la implementación de estas tres tecnologías, miles de familias no sufrirán por la helada y se salvarían muchas vidas. Qué importante ese aporte. El Ministerio de Vivienda a través de CENCICO deberían ponerse en contacto con la Universidad Católica, ya que actualmente el Ministerio de Vivienda utiliza los denominados muros trombe, que permite el filtro del calor del sol y eso merece las viviendas calientes. Pero este sistema en la católica está muy interesante. Es cuestión simplemente de ponerse de acuerdo el Estado y las universidades para de esta manera evitar que las familias que viven en las alturas puedan sufrir del friaje.